Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego Punch Club, en este octavo capítulo. Y bueno, antes de empezar, desde donde lo habíamos dejado, simplemente vine aquí a la obra, a trabajar, como había comentado, para juntar el dinero necesario para comprar la máquina que me falta, para poder hacer más ejercicio, o bueno, poder tener más variedad de máquina para hacer ejercicio en casa. Así que, bueno, simplemente lo único que hice fue venir aquí, juntar un poco de dinero, no me alcanzó la comida ni la energía, así que tuve que volver a casa, dormir, comer un poquito, y volver a la obra a completar una jornada más laboral para llegar a los 2.50. Pero justo fueron pasando un par de días y llegó el día de la pelea que soy. No estoy en condiciones, no he entrenado para esta pelea, digamos, simplemente me he dedicado a trabajar y a dormir un poco, o sea, ni siquiera tengo la energía alta ni la comida alta. Pero bueno, vamos a pelear. Tal vez, con lo que tenemos, nos alcance. Esperemos. Y no sé, bueno, puede ser que ganemos, estamos muy parejos. Pero claro, venir a pelear sin entrenar no es lo ideal. Vamos a empezar con conservadores. Patada. Esquive y... Patada alta. Ah, claro, tengo una habilidad más ahora. Cuatro, es verdad, muy interesante. ¿Vamos a conservar energía o no? Sí, vamos a empezar tradicional, conservando energía. ¿A dónde está? Ahí está. Bueno, pero él está perdiendo energía. Le está sacando mucha más salud que yo a él. Pero está perdiendo. No sé, a ver, ¿qué puede llegar a pasar acá? Vamos a cambiar. Es que tampoco me sobra la energía. Vamos a seguir igual. Vamos a esperar que él pierda energía y le podamos sacar diferencia ahí. Ahí, ahí podemos hacer una buena diferencia, ¿no? Es acá donde podemos sacar la ventaja. Vamos a seguir igual. Bien, ya la tenemos. Bueno, como dije, no es lo ideal venir a pelear así sin entrenar, sin dormir, sin comer, sin nada. Pero bueno. En este caso pudimos ganar porque el rival no era de los más fuertes. Ocho puntitos de experiencia. Está bien. No estamos en condiciones de ir a pelear a la O.A. Combate definitivo, la verdad. Me voy a apuntar. La próxima vez con Salvador Punches. Esta va a ser más complicada, así que voy a tener que entrenar. Que Kuse, la verdad, es que se cortó solo, ese es el problema común. El tipo gana todo. Va a ser muy difícil alcanzarlo. A Salvador Punches, si le gano, lo paso. Pero a Kuse. Bueno. Vamos a seguir con el tema de la máquina. Ya tenemos el dinero para comprarla. Bueno, pasó lo que suele pasar. Si andamos con mucho dinero encima, nos intentan robar. Vamos a pelear. Ven por él. Y es bastante fortachón, este. No vaya a ser que nos quite el dinero. Con lo que me costó conseguirlo. No, pero está bajando lo rápido de la energía. Eso es bueno. Vamos. Vamos a aprovechar. Aprovechar como no tiene energía, amigo. Ahí está. Eso. Eso, eso, eso. Eso. A ver. Vamos a aprovechar. No vamos a conservar energía aquí. Vamos a ser bien agresivos. Tampoco patada tradicional. Vamos a poner la patada. Bueno, sí. Las tres patadas. Ahí está. Esperemos que no me baje a mí la energía. A él ya está en la mierda la energía. No, estamos bien la energía. Muy bien. Nos quedamos con nuestro dinero. Ahí está. Igual algo ganamos acá, ¿no? Apenas. Ganamos dos puntitos de experiencia. No viene mal. Sí, ya sé que debería tener cuidado cuando... No sé qué es tener cuidado. Pues siempre te roban cuando... Bueno, vamos a comprar la maquinola. Sube seis de fuerza. Veinticinco agilidad. Sube más que nada agilidad. Y eso me viene muy bien, ¿no? Porque es lo que estoy intentando separar del resto. Vale. Ahora sí. A por todas. A por todas. Me quedé sin dinero, ¿no? Tengo que trabajar de vuelta. Quería ir a comprarle un regalo a Aydrian. Para estar enamorado y entrenar con todo. Pero con el dinero que tengo. Mejor. Simplemente hago una jornada laboral. Que no sé si ni siquiera te voy a llegar a hacer una. Ahí está. Voy a comprar algo de comida. Voy a descansar. Que estoy bastante mal. Y entrenar un poquito. A que no bajen tanto las habilidades. Ahí está. A probar la nueva máquina. ¿Puedo comer la hamburguesa podrida? No, no puedo. La próxima vez que baje el hambre, sí voy a poder hacerlo. Vamos a dormir bastante. Vamos a comer la hamburguesa podrida, creo yo. ¿Cuánto tenemos de salud? 78. Me baja también la moral. Eso no me gusta mucho, pero bueno. Vamos a subir un poquito aquí la moral. Ahí está. Bueno, vamos a entrenar. Vamos a empezar probando la nueva máquina. Me sube más que nada la agilidad. Pero también otras cositas. Bueno, vale. El objetivo es llegar a 6 de agilidad, sin duda. A 5 de... Estamina. Y yo dije que quería mantener la fuerza siempre en 5. Pero ahora bajó bastante de ese valor. Pero bueno, es lógico. Mientras estamos haciendo esa tarea de trabajar para comprar una máquina. Que no son precisamente baratas. Además, la cosa... El estado físico de este hombre se resiente un poco, ¿no? Tiene hambre ya. Ah, me digo. Vamos a tener que trabajar. A ver, ¿cuándo es la pelea? En dos días. Sí, pero tengo que trabajar. Vamos a subir a 5 de estamina. Vamos a pasarnos de... De estamina y de... Y de agilidad lo suficiente como para que no baje al día 72. No baje de 5 y de 6, ¿no? Bueno, esto no tiene sentido. Ahí. Vamos a trabajar. También, o sea, nos jode un poco... Es juntar tanto dinero y pagar tanto dinero. Nos jode un poco el estado físico. Pero también nos jode la economía, ¿no? Porque nos quedamos sin dinero para comida. Tenemos que trabajar bastante después. Nos jode un poquito de todos los aspectos. Pero bueno, es un gasto que uno hace una vez. Bueno, una vez para cada máquina, ¿no? Y después ya no más. A ver si llegamos a dos días laborales. Puedo comprar 3 piezas de carne, ¿no? Ahí está. A lo de nuestro amigo Apu. A ver si la próxima fecha... Si mañana podemos hacer los dos combates, ¿no? El de la liga y el de... Claro, para el de... Lo que pasa es que... Me gustaría comprar un... Para el próximo combate... Entrenar, sí. Pero comprar una poción, ¿no? Porque... Para eso necesitaría trabajar... Repartir una pizza, ¿no? Porque sale 40 y tengo 12. Bueno, vamos a dormir. Vamos a... Primero que nada... Vamos a ir a esta próxima pelea. Y aún así no sé si la vamos a ganar. Vamos a hacer duro. Aún con la... Voy a ir a la pelea encima. Encima bajó a 3 la fuerza. La vamos a comprar de... De stamina. No, de agilidad. De agilidad vamos a comprar. Vamos a subir la agilidad. Lo que pasa es que... Estamos jodidos. Con el tiempo. Oh, oh, hombre. Como rompe con la comida. Ahí. Uy. Estamos jodidos con el tiempo. A ver si queremos llegar a 6 de esto. Ahí. A 5 de esto. Ahí. Y tenemos que trabajar encima. No vamos a llegar a comprar la poción, me parece. 6, 5, 4. A trabajar y a comprar la poción, me parece que no. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir muy justos. Con lo justo, con lo opuesto ya. No, este, este hombre. La de agilidad, ahí está. Bueno, así vamos. Vamos con estadísticas por debajo las de él también, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Él tiene 9, nosotros tenemos 8. Él es poco fuerte, nosotros somos el doble de fuerte. Y tenemos la similar estamina. Un pelo más de salud tengo yo, muy poco. Vamos a ver el tema de la energía. ¿Qué tanto gasto de energía hace él? Yo voy a empezar conservando energía. La verdad venimos bien. A ver, no ha pillado mucho en el pie. ¿Hasta ahora? Hasta ahora el daño que he hecho, pero ahora él me está haciendo mucho daño. Entonces el tipo es muy ágil, no mete muchos combos, ¿no? Porque yo soy más fuerte, pero... El tipo es muy ágil. Y la energía, no sé por qué, no estoy conservando nada. No me está funcionando el conservador de energía. Vamos a tener que quitar la patada. Y poner la patada baja. Lo que pasa es que consume menos, tal vez. Pero que me está ganando él en energía y yo tengo la conservación. Nunca me había pasado eso. No sé. Se ve que el tipo es tan rápido que no me da tiempo a conservar. No tuve la conservación alquí apuesta todo el tiempo y me fui a la mierda. No sé. Se ve que todavía no estamos en condiciones de ganarle a los dos primeros. Una lástima. Bueno, vamos a... No estamos en condiciones, me parece. Bueno, si vamos a casa, comemos, podemos pelear la otra. Para recuperar un poco de salud. Vamos a apuntar. A ver con qué nos toca. Con Gordon. Bueno, Gordon es accesible. No sé la verdad cuánto me va a llevar ganar esta. Porque este tipo, recortarle las distancias a este tipo es difícil. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, ya sé. No sé, pero porque perdí una pelea. Vengo ganando todo. O bueno, la mayoría. No se le puede ganar ese. ¿Qué quiere que haga? No, al menos con las habilidades que tengo ahora. No sé si ir a pelear con tan baja salud. Bueno, no. Vamos a luchar. Esperemos que la habilidad de mi... El tipo está por debajo de mí, salvo en stamina. Esperemos. Que bueno que la poción que me tomé me ayude también. Como me jodió la energía. No pude regenerar nada de energía. No pude conservar energía. No me dio tiempo. El tipo era tan rápido. Capaz que no podía. Vamos a patada alta. Vamos a hacer un puñetazo que nunca usamos. Un puñetazo alto. Y escribe, obviamente. Me gana por mucho... Vine a pelear con poca salud y me gana. No, no. Bueno, me está perdiendo el energético. Ahora no. Vale, puñetazo afuera. A ver si le baja a cero y ya puedo hacer una... Ahora hay que recortar mucha distancia de salud que tenemos, ¿no? Ahí vamos, amigo, vamos. Una más, una más. Ahí, ahí. No sé si voy a poder recortar esa distancia de salud. Vamos a hacer la patada baja. A ver si la cosa sigue así, sí. ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí. Bien. Bien, bien. Vamos a seguir conservando energía porque no quiero sorpresas. Bien. Hoy lo forzamos bastante a nuestro personaje. Pero bueno, valió la pena al menos en esta pelea. ¿Solo dos puntitos de experiencia? Qué miserable, ¿no? Bueno. Puedo, igual tengo para... A ver, vamos a hablar con este señor y... Vale, me dice lo mismo de siempre. Vamos a verlo. Vale, todavía nos faltan para llegar a la zona amarilla que es un objetivo. Pero bueno, podemos comprar algo. Y ahora estábamos... A ver. Si hay algo acá. Upper cap. Esto no. La senda tradicional, no. Y... No. Bueno, no. Directamente vamos a por la senda del tigre. ¿Patada de karate o patada de karate alta? Respuesta. Respuesta. A ver, vamos a ver lo que viene por cada lado, ¿no? Técnico. Contraataque. Vale. Es interesante. Puñetazo. Consume menos energía. Vamos con la patada de karate tradicional. Ahí está. Bueno. Eh... Vamos a comprar algo de... Comida. O le vamos a hacer un regalo a... Vamos a ver... A ver... Cómo anda el... Arian. Ah, estamos bajando mucho de fuerza. Eso no me gusta. Vale pasar el rato con Roy. Esta birra está buena, eh. Está buena. Vale. Ah, estoy enamorado sin regalarle nada. Qué interesante. Qué bueno. Entonces podemos ir a comprar comida a lo de Apu. Y entrenar a full. Buenísimo. Lo primero que vamos a... Bueno, sí, ya sé. Estoy... Un poquito... Con los efectos de... La poción mágica. A ver si podemos... Vamos a cuatro primero de fuerza. Pero la idea es acercarse a cinco. Ocho de... Agilidad. Ocho de... Ocho de... Un ocho mentiroso. Porque estamos bajo los efectos de... De la poción. Vamos con un... Cinco de agilidad. Vamos con un... Vamos a centrar un poquito todo. Los aspectos. Otra vez me bajo. Bueno, vamos a hacer un poquito de esto. Un poquito. Bueno, me queda un solo día de... O sea, no voy a llegar. Obviamente a dos... Con la poción a dos peleas no se llega. No alcanza no tanto. Bueno, vamos bien en el entrenamiento. Otra vez. Está bien. Está divertido esto. Pero... A cada rato que entro. Vale. Mañana es la pelea, ¿no? Sí. A ver. Ya se están acabando los efectos de la... De la poción. En este día se acaban. Vamos a entrenar hasta que empiecen a salir... Los... Globos... Por la mitad. Cada una de las máquinas. Salgo esto que... Mucho... Muy efectivo no es lo de las... Flexiones de brazos. Tiene un poquito la fuerza. A ver si la llevamos... La llevamos... Hoy no creo que la podamos llevar a cinco. No vamos a llegar a cinco. Aparte hay que dormir... Antes de la pelea... Porque si no estamos mal en la energía. A ver... Capaz la llevamos a cinco. No. Bueno... Si mi idea es llevarla a cinco. A ver si se puede. Pero antes de la pelea, ¿no? Vamos a... A comer. Dormir. Que tampoco... No sobra la comida. Es el tema. No puedo hacer ejercicio porque... Me va a joder la comida y no tengo para comprar alimentos. Bueno, vamos a ir así... Seis, cuatro... Me da ganas de hacer un poquito de... A ver... Me lo voy a arriesgar un poco. Ahí, ahí. Bien. Estamos en condición de hacer dos luchas... Hoy, tal vez. Cuesta subir las habilidades, eh. O sea... Llevarlas a un lugar alto y mantenerlas cuesta, la verdad. Y bueno, obviamente... El hecho de tener que trabajar y conseguir dinero para comprar las máquinas... Nos... Eh... Digamos que nos... Desbarata un poco todos los planes, ¿no? Nos... Nos vuelve un poquito para atrás. A ver... Patada alta. Patada baja. Omitir ataque. Omitir ataque si... Esquive. Se tiene muchas patadas también. Tienen habilidades altas... Que tal vez le consuman energía, ¿no? Tiene menos salud que nosotros. Entonces eso siempre está bueno. Bueno. Debería ser... Muy accesible esta pelea. Esto es lo que va a parar... Porque una de las dos... No se hagan... Alicides peligrosos. Debe. No, pero... Tu va a dar vida. Pero si no va a faltar. Un saludo, no hay que ir. Ya hay que hacer dinero pero no hay que hacer más. No sé si... A ver, la vamos a probar. Vamos a quitar la baja. Ahí está la de karate. Ahí está, la de karate. Ah, esa es, ¿no? La invertida. Buenísimo. Bueno, hemos ganado. Vale. Vamos a ir a la otra también. Voy a apuntar. Con salvador punches otra vez. Esta liga, no sé cuándo la voy a poder ganar. Uh, este es muy fuerte. Hasta ahora vengo ganando todas las peleas de esta liga. Pero este es su artachón. No sé. Patada de karate y patada tradicional. No, no está la tradicional. Ah, se me fue la tradicional. La patada de karate se ve que sustituye a la tradicional y es mejor, obviamente. Bueno, vamos con la baja y con la de karate. Tiene mucha salud encima. Este hombre. Mmm. Está difícil esto. Si no nos llevamos a baja energía. Nos quita muchísimo con cada golpe. Mucho, mucho. Va a ser la primera pelea que perdamos de la Ultimate League. Por la potencia que tiene este hombre de sus golpes. Pero bueno. Alguna vez íbamos a parle de alguna. La diferencia de salud es muy alta. Vamos a cambiar la patada baja por la patada alta. Cada golpe que nos da nos saca mucho. Si no por energía le podríamos ganar, pero... Vamos hombre que no tiene energía. Cuidado. Hace unos movimientos como que amaga. Vale, le ganamos. Le metimos un patadón de karate que... Yo pensé que perdíamos. Pero estuvo bien. Ya estamos subiendo. Estamos cada vez más cerca de la zona amarilla. Vale. Bueno. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ir a entrenar. A comprar comida y entrenar. Yo todavía estoy enamorado y tengo que aprovechar eso. Vamos a hacer los dos días de entrenamiento y lo vamos a dejar. A ver. Esto... Subirlo un poco para que al día siguiente no baje. Porque ya dije el 5. Lo mantengo. No quiero mantener el 5. Ahí es suficiente. La agilidad sí subirla. Lo más que pueda. El stamina por el momento lo voy a mantener el 5 hasta que la agilidad no sea 7, por ejemplo. A ver. Todavía tengo enamoramiento. ¿Cómo duró este enamoramiento? Bastante duró. Vamos a entrenar con esta máquina hasta que empiecen a salir los globos más despintados. Como ahora. Esta máquina también hasta que empiecen a salir los globos despintados. Llegaremos a 7. Yo quiero llegar a 7 de agilidad. No me importa. Aunque los globos empiecen a salir despintados quiero llegar a 7. No me importa. Bueno, a ver que ya estamos un poquito... Nos estamos pasando. Ya no es efectivo el commit. A ver, un poquito con esta. Ahí estamos en 7. Tiene hambre. Sí. Está enamorado pero igual. Algo tiene que comer. ¿Cuándo es la pelea? Dos días. Vamos a hacer un poco más de entrenamiento y lo vamos a dejar. Esto me va a salir despintado de entrada. Porque, claro. Hace recién lo hice. Lo usé. Vamos a darle un poquito a esto. Seguramente la pelea que tengamos la vamos a perder. Porque... Si en la otra fuimos... Muy... Vitaminados con la... No pudimos. Sin esta vamos a ir sin tomar ningún tipo de... De poción. Así que no. Vamos a perder más. Más aún. Como me molesta que bajen tanto las cosas. De un día para otro. Vale. Ya se está yendo el enamoramiento. Vale. Ya se está yendo el enamoramiento. Vamos a hacer obsesiones hasta que se vaya el enamoramiento. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver si en el próximo capítulo también podemos concentrarse. Volver a cumplir misiones. Este fue un capítulo de pelea. Y de sacar algunos... Algunas habilidades. Pero... Tengo las misiones que me gustaría cumplir. Podríamos ir en el próximo capítulo a ver qué tan fuerte es el hermano del cocodrilo. Mark. Ir al campamento que nunca fuimos. Vamos. Bueno. Campeón de la liga. Está con cuesta todavía. Ver si podemos llegar a la zona... Amarilla de los combates. Gana las eliminatorias de aspirantes. No sé a qué se refiere. Será la liga... Amateur. No sé. Y darle un poquito... A ver. Si podemos cumplir esta misión. De ir a arreglar el motor para poder ir a entrenar por noi. No lo sé. De hecho podríamos ir a pelear la casa de Roy. Creo que nada. Vamos a hablar un poquito con la hermana. No, no. No voy a buscar enamorarme de vuelta. Que ya recién lo hice. Simplemente. Que no me diga que no la vengo a visitar. Porque la vengo a visitar. A verlo. Claro. Exactamente. Bueno. Vamos a ir a casa. No es momento de ayudarlo a... ¿Tenemos comida? Siempre a veces me olvido si tenemos... Sí, tenemos comida. Bueno. Me voy a poner a dormir ahora. Y... Tal vez me voy a entregar un poco. Voy a dejar el capítulo aquí. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.